La millonaria fortuna que David Benavides ganó por noquear a Demetrius Andrade. Así es, y es que David Benavides lució una de las peleas más esperadas del año y el México americano noqueó a Demetrius Andrade en seis rounds para obtener la victoria más importante de su carrera hasta el momento. Eso no fue todo, el Mexica Monster también ganó una millonaria fortuna por el pleito más lucrativo que haya disputado. El Bandera Roja vive el mejor año de su trayectoria en los cuadriláteros, le dio una paliza en marzo a Caleb Plan y ahora liquidó al Bubu Andrade, un excampeón mundial invicto que de haber ganado la pelea también hubiera podido reclamar el derecho a una contienda ante Saúl Canelo Álvarez. De acuerdo al sitio web nightfight.com, David Benavides se habría llevado una millonaria fortuna de por lo menos 7 millones de dólares, la cifra más alta de cualquiera de sus 28 contiendas. El 2023 ha resultado ser el año de mayores ganancias para el campeón interino del CMB. Se estima que cobró 3 millones de dólares por la pelea contra Caleb Plan. El Mexican Monster se ve cada vez más peligroso en el ring y miles de aficionados desean verlo combatir frente a Canelo Álvarez. Una pelea entre estos dos peleadores sin duda dejaría millones de dólares en ingresos. El tapatío es garantía de dinero y Benavides se encuentra convertido en su retador número uno. La millonaria fortuna que obtuvo el Bandera Roja por noquear a Andrade en Las Vegas todavía se encuentra lejos de lo que produce una trifulca de Canelo sin importar el oponente. Basta mencionar que el mexicano se habría llevado alrededor de 50 millones de dólares por su contienda frente a Yermel Charlo.